Música Hoy al verte con otro amor, así sonriendo tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre, tuve que sufrir para olvidar. Todos esos falsos curamentos, hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua. Morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Hipocresía es mi sonrisa donde es con tus llantos. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo. Y que de celos yo me estoy muriendo. Música Comprendí que solo a ti te quiero tanto, y me quedé indiferente. Si al lado de él ya vives tan contenta, no hago falta más, luchar para que te amo más que a mi vida. Hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua. Morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Hipocresía es mi sonrisa donde es con tus llantos. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo. Y que de celos yo me estoy muriendo. Y que de celos yo me estoy muriendo. Y que de celos yo me estoy muriendo. Gracias por ver el video.